Jajajaja Que te huela a pescado no te hace sirena Jajajajaja Jajajajaja Ah no? Ah Música 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 Ay vamos a perderse para el robot Vamos al robot Te vendí Jajaja Jajaja A Per si lo alcanzamos Esta de donde esta saliendo el humito naranja No mames no voy a llegar,no mames no 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 mames Genial Y nos vamos hechos a la ch equitable Jajaja Agarra los puños porque caí muy lejos No mames que ahora caí muy lejos NO MAMES C HaGnehmer ADVAMONOSannah Jajaja Jajaja ¡Ve por mí, pedazo de pendejo! ¡Ahora, lejos! ¡Espérate, puño! ¡Déjame subir, pedazo de pendejo! ¡No mames! ¡Déjame subir, animal! ¡No mames! ¡Ya me mataste, animal! ¡Eh, güey! ¡Ah! ¡Bueno, vámonos! ¡Ven, ¿por qué? ¡Ya, güey! ¡Y por qué estas cosas se están disparando solas! ¡Ah! ¡Hay alguien más manejándolo, pendejo! ¡No mames! ¡No te bajes, puño! ¡No te bajes, pendejo! ¡No te bajes, pendejo! ¡Iu, iu, iu! ¡No, te va a matar! ¡Con razón me mataste! ¡Si otro pendejo lo está manejando, güey! ¡Ahora, lejos de pendejo, güey! ¡No! ¡Iu! ¡Sí, mira! ¡No! ¡No! ¡No te bajas o no te bajas o no te bajas! ¡No! ¡Ah, yo sí, Gustavo! ¡Voy a... voy a... autodestrucción, a ver qué hace! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vale, voy pa' allá! ¡Vale, vale, vale! ¡Destruyeme ya, destruyeme ya! ¡Corre! ¡Quítate de ahí, pendejo! ¡No! ¿Por qué no me dices que voy a explotar ahí? A ver, pendejo, autodestrucción, pues qué puto haces en tu puto mundo... ¡No! ¡No! ¡No mames, no llego! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, qué daño! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, manches, jefe! ¡Ja, ja, ja! ¡Me lo hace muy abajo, puñetas! ¡No mames, no mames, no mames! ¡Tengo bigote! ¡Qué, qué! ¡Corre! ¡Correle! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué, qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Ah, chinga! ¿Qué haces? ¡Ah, chinga! ¿Ah? ¿No lo había visto ahí? ¡Ahora sí, hijos de su pinche chingada cola! ¡Ya le valieron, vergo! ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Tu piecicito! ¡Vamos a recargar toda la... ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Cuántas veces tu piecicito, hijo de la... ¡Piu, piu, 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 piu! Mira, aprieta... Deja apretado X, güey. Ya. Y luego creo que con cuadrado, círculo, haces como un... Un este, un desliz. Con cuadrado me salgo. Con círculo. Ah, me decí. Combina ese con el salto, güey. Primero salta y luego haces ese el que acabas de hacer. ¡Iu! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh, pues ya vaya, güey! Jajaja. ¡Yu! ¿No lo has de? Tú dímelo, filho. ¿No te vayas a meter al círculo, de pendejo? Bueno, sí, métete. ¡Oh! ¿Por qué? ¡Jajaja! Es un portal, güey. Es un... Es un portal. Y este... Y aquí podemos como que... Medio volar. Bueno, planear. Pero creo que con esta no. ¡Eeeh! No nos deja acercar, ¿verdad? No nos deja acercar, ¿verdad? ¡Ufa! ¡Ah! Por fin ganamos un pinche robot y no encontramos a nadie para darle en la Motherfucker. ¡Jajaja! No, es bien esa suerte. ¡Jajaja! Ok, vamos a... ¡Ella! Aquí, aquí seguramente estoy dentro del centro. Aquí. No, nadie está acampando. ¡Jajaja! 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 ¿Sobrecarga de escudo? ¿Qué es esta verga? ¿Cómo que no hay sufrimiento de rec... No entiendo. Eso, respiro. ¡Jajaja! ¡Lo que se mueva! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Mmm! ¡Tamadre! ¡No hay ni... ¡Jajaja! ¡Ah, sí! Ok. No tengo esa acción. ¡No! ¡No me... ¡Jajaja! ¡Eeeh! 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 ¿Quieres que autodestrucción dice? ¡Jajaja! 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 ¡Ya vienes! ¡Jajaja! ¡Ya vienes! ¡Ya destruiste nuestro... ¡Jajaja! Poroooc ¡Eyeyey! ¡Ey! 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 ¡Oeque! ¡No salimos! ¡Ey! ¡No hay nadie, wey! ¡Ey! ¡¿Qué pasó?! ¡No! Es que, pero... ¿qué está pasando esto? FUESTO POÑO FUESTO POÑO al robot? No creo wey, usa Pepto-Bismol. Ponerse en empagno, pende. Es como los robots tienen rodillas, estúpido. No, mañana va a estar bien adolorido este wey. Wey! Ahora voy yo. Ahora si jodas a su pichichín me da golpe. También los puedes pisar eh, si se acercan. Ay animal. Ahí están, abajo. ¿Aquí? ¿Aca abajo? ¿Aca abajo? No, 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 no. Ay. Cállate nos van a escuchar. Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj El robot ya valió Sí, porque no crees mejor Cuando te metes ¿Se te quitan las armas? No, te quedan Recoge una Y te vuelves a meter Métete Métete Ahora sí, jodos Un pincho madre otra vez Ahí hay una escopeta Déjame, déjame Corre Tengo bigote No mames, me siento como los Power Rangers Che Megazor aquí a la BR Me dejas destruir en paz Otro Megazor we Podemos usar ese puente ¿Y teníamos que matar a la rana mudante? Hay que hacer sacrificios, Luperdo Men Ahí están ¿Eh? ¡Eso, compañeros! ¡Eso, compañeros! ¡Ahí está arriba! 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 ¡Pachorralo, pendejo! No estoy saliendo a la patina ¿Por qué pisa para otro lado? Bájate por esas armas, güey Yo aquí cuido al robot Creo que voy No hubiéramos dejado Ahora el hijo de la De hecho ¿Me hablas a ti? Ahora hijos de su pichichinada cola ¿Quién sigue? Ahí están Ah, voy Tú estás manejando ¿Dónde estás? Ya no tenemos que acceder, ¿sabes? No, 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 no No, no, no Aquí está Ni teniendo un puto Megazor Pudimos ganar Estuvo bueno Ok, Youtube ¡Suscríbete al canal!